...crear solas completamente en la tuberosidad. ¿Cómo evitarlo? Identificar bien las tuberosidades, cuando estamos hablando de fracturas, fijarlas, con suturas fuertes con las ruedas, ya vosotros lo dijo, 10 a 16 milímetros de estalas de la parte superior de la cabeza, lucidas sin tensión y con el incapto de cabeza cuando sea necesario. Las suturas de los estales, yo creo que esto no tiene con qué repetirlo, son estales, las primeras de la vestida es clave. La excesiva retrogracción también causa posición en el cabo del troquíter que aumenta la tensión del troquíter y esto puede llegar a tener problemas de la concentración de la tuberosidad. La protección correcta de la prótesis es el error más frecuente de lo que se piensa, causas de satatrosis, causas de concentración visiosa, pensamiento sobre la cromía de la insuficiencia, el mágico y la estandemia de la tuberosidad. Puede estar muy alta, en lo cual hay una tensión aumentada en el minuto y golpe de dió, bajo la cocora por cromía, los baños numeros y cambios. No va a ser nunca con los baños en estos calles, porque lo que tenemos es aumentando la identidad y la protección de la mano. Lo que tenemos que hacer es revisar. Podemos ir a un acortamiento del húmero, tensión del mágico alterada, alteración de la cobertura gluofacial de electroides, disminución del brazo de panaca de hombro, ópticamente, limitación de la efectividad que no adquiríamos su trámico en el pedido de la tuberosidad. El tamaño inadecuado también es importante, demasiado grande no es una formación apretada, que limita la movilidad y producción de dolor persistente, y demasiado pequeña, debilita el brazo de panaca del hombro y hay líneas cardíacas en el hombro. El hombro rígido puede ser generalmente por falla quirúrgica, o una rehabilitación inadecuada. Se supone que debe comenzar lo más pronto posible, pero no se puede hacer, ante las ocho semanas, forzar la movilización forzada, porque puede alterar la estabilidad de los neurones, de los neurones, de los neurones. Otra de las compresiones es que la inestabilidad alta o cobertura es muy rara, más frecuente la alta o superior, o subestabilidad de la cariesconeal, y afecta el resultado correctamente, y la incidencia puede ser altísima, 1.041% de los neurones, en este trabajo de la víctima de pacientes, la superior llega a ser la más frecuente, el 57%, y la posterior mucho menos frecuente. La inestabilidad superior está asociada con insuficiencia con el micro rotador, fracaso de la afiliación glucocitaria, posición de tamaño del cual el implante, es importantísima la figura de la caracomía, es interrepentado, porque ese es nuestro, el que no va a contener cualquier asunto, y la lesión de los neurones, que siempre hay que tener al presente, son raras, a veces se han escrito variaciones anatómicas, pero pueden ser hasta el 6.1 micro de sector fracturas, como describió este estado. La insuficiencia del subescapular, que es algo que parece que era dolorado, el subescapular se puede insular fácilmente con el amoraje, y el barrio ya lo digo. ¿Por qué? Porque al hacer una protección de carne excesiva, para nosotros tener mejor campo, podemos adicionar parcialmente el subescapular. Hay que ser comprobados, que cuando nosotros hacemos el abordaje, y cortamos la ciencia que le pedimos, hacemos el pílido del subescapular, hacemos un teotría de la velocidad, o seccionamos y subramos, los resultados son iguales. Simplemente, cuando hay una deficiencia por el daño neurológico, ahí sí la cosa sería sería lo que nos quedaría, porque finalmente podría ser una transversión de todo el mayor. Por eso es que hay que tener en cuenta la famosa zona segura que ha sido descinta cuando hacemos el abordaje para la protección. El aprobamiento séptico es poco frecuente, es mucho más frecuente en la protección total, en la regla por el asunto de los componentes, por el dinero, pero también está escrito, aunque como decía, con mucho menos frecuencia. La migración del componente general es una complicación más frecuente de los pacientes con actitud de enfermedad. La infección para el 1 al 5%, la reducción es del 15%, que más frecuente de las fracturas, con el trauma de los ejidos, porque hay una corrupción ósea, y con las presencias de comorbilidad. El destaque, el genio más frecuentemente, ha ayudado a ser tratado, como paulios y epidemis, se puede hacer la reducción de los cintos, cuando el hilo no tiene esa ventaja, que a veces un espacio bien hecho resulta ser el tratamiento definitivo para el paciente. La razón que todavía no está clara la causa, puede llevar una recortación a total en el 12%, puede ser severa, en un caso de los casos a los 2.5 años, más frecuente de las fríticas y de los cintos, que es el genio rotador. Y depende mucho del ángulo de incandación, y necesitan que inicie una clasificación de la razón que no viene. La unión, 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 se puede medir con medialización, con una línea que viene por el fondo más externo del acromio, puede ser con el ángulo beta, pero también podemos utilizar el ángulo crítico para ir viniendo cuánto se está medializando. Según esta realidad, se hace el 72% cuando está demasiado desintresada la apótesis, porque produce un daño que no tiene que poder ver ahí. Las situaciones hidrotómicas son más frecuentes están las fracturas que no alteran nunca al estado opcional. En las fracturas pericortésicas que se pueden presentar transoperatorias o posoperatorias que el manejo es bastante, yo diría que no es tan complicado como la cadera, y generalmente se prende a mujeres con otro próbocis a la maturidad con el cárcel hemófilo. El dolor es una complicación en el mercado. El dolor por su... que con prótesis ha sido consistente en los pacientes jóvenes. En los trabajos está todo muy detenido. Gustavo Barros, Gustavo Barros ha hablado de un trabajo que publicaron ellos en Argentina. Yo observo que en semios cortas los resultados aparentemente son buenos, miren ustedes. No dolor mínimo, o mínimo 48 pacientes, 57, dolor moderado, severo, pocos, otro trabajo con buenos, que se han resultado en 28 de 57 pacientes. Entonces digamos que es bueno, pero cuando se trata de seguimientos más largos, por ejemplo, que este trabajo valora el seguimiento de 17 años, nosotros vemos que la valoración de satisfacción de mi va bajando del 74% a 2.4 años, al 61% a 7.4 años y solo el 25% estaba satisfecho hasta los 7 años y no mejor entre no desconocentes que como ya lo dijo Bayer. Hay mayor miedo de revisión en línea corporal hasta después de un trabajo y la sobrecambia y la sobrecambia está en el índice que la sobrevida de la hemicrótesis puede llegar a ser hasta el 75% a 20 años y en el resultado se deteriora con el tiempo alto rango de insatisfacción en donde se encuentra. Miren ustedes, 78, el hidroafroquia en el menor de 15 años, 60% de resultados de la estructura y antísima. Y entonces nosotros preguntamos un buen resultado en realidad porque por ejemplo este trabajo de forma en el 26 en mi prótesis 73% de dificultad para alimentar 3 de 15 tareas con el sistema de la variación de psicomálicos y antísima. Elevación y utilización de la mano por encima de otro pasa, que no tiene. Entonces, la variación de las comunicaciones importantes mejora el resultado si consigue la hemicrótesis con la que no hay inconscientes. Pero, tenía referida ya para terminar el famoso Arrima Nui y lo he intentado par de veces es simplemente colocar el vástago con la cabeza y hacer un riñado no ponerle un componente sino hacer un riñado a la arena. Aparentemente es la dedicación perfecta para pacientes jóvenes que tienen que hacer mucho deporte de contacto y todo. Pero, en las revisiones largas resulta que los resultados son modestos. Ya, vosco a todas en la tarea de Janis y no voy a repetirla simplemente decir que lo que dijo Santiago Barros es importante. ¿O lo que no sé? Sí, le lo dijo. Hay una relación inversa entre el número de complicaciones del entrenamiento y volumen de conocimientos del estudiante. Muchas gracias por la presión. También, permíteme un segundo gozo. La SECOT va a realizar el primer seminario para residentes y para médicos jóvenes que quieran hacer otros índices. Va a ser una reunión de principios de manejo de facturas el 1 de noviembre de 2019. Va a ser absolutamente gratis porque la evolución se encuentra básicamente en el edad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La profesión nuevamente del doctor José Mendoza hablará sobre prótesis total anatómica y por el feria de los muertos. Gracias. 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 Bueno, nuevamente Bueno, la artoplasia anatómica